Hola, mi nombre es Mariano Monge Mora, laboro para la institución desde hace 7 años y actualmente trabajo en el área de gestión de calidad. El día de hoy quiero mostrarles un poco de qué es lo que me acelera el pulso. Hola, mi nombre es Erick Araya, actualmente soy instructor de Kraft Maga y tengo 30 años y un poco más en artes marciales. En general empecé muy joven con lo que fue el taekwondo, evolucioné a varias artes marciales más y conforme pasó el tiempo logré llegar al Kraft Maga, que es un sistema de defensa personal israelí. El Kraft Maga llegó a complementar todo lo que había podido aprender hasta el momento de artes marciales. Me dio lo que necesitaba realmente. Encontré un sistema que es funcional para la vida real, no es un arte marcial como tal, no es un deporte. Es algo que te puede salvar la vida en una situación de riesgo, en la calle o en cualquier lugar donde tu vida está en peligro. El Kraft Maga, al ser un sistema de defensa personal israelí, se basa en los movimientos naturales del cuerpo. Lo que hacemos es llevar movimientos defensivos naturales del cuerpo hacia una mejor defensa, más efectiva. El Kraft Maga tiene que ser rápido, fuerte y efectivo. Ahorita lo que vamos a hacer es una técnica de estrangulamiento. Mario va a hacer la técnica, Diego es el que va a recibir la parte más dura de la técnica. Va a hacer un estrangulamiento con una salida, no haciendo fuerza, porque evidentemente Diego tiene más fuerza que ella. Pero sí va a ser una técnica que le ayude a ella y le facilite con los movimientos poder salir de un estrangulamiento. Bueno, parte de los beneficios que el Kraft Maga ha traído a mi vida, bueno, primeramente la parte de salud, ser más fuerte, la parte de ser más disciplinada. Yo comparo mucho el Kraft Maga con la labor bomberil, pues comparte muchos valores, como el respeto, la humildad, la disciplina principalmente. Bueno, y además que me ha dado muchísima seguridad a la hora de andar en la calle, sobre todo pues nosotras las chicas, ¿verdad? Que somos más vulnerables a sufrir algún tipo de agresión en la calle, entonces esa seguridad pues ha incrementado muchísimo hasta todo el tema del lenguaje corporal, ¿verdad? Que increíblemente nosotros pues no estamos tan preparadas. Nosotros podemos comparar muchísimo lo que hacemos en bomberos con el Kraft Maga, ¿por qué? Porque ambos nos preparan para situaciones de peligro, para afrontar situaciones de peligro, desde bueno, el tema de la prevención, prevenir estas situaciones, hasta bueno, ya estamos viviendo una situación de peligro, asegurar la escena, evaluar la escena principalmente y bueno, después, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación? Agradecerles por acompañarme el día de hoy en este episodio de Pulso, espero que les haya gustado y bueno, también importantísimo recordarles que este mes de octubre, el cáncer de mamá no significa muerte, no, 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 significa lucha. ¿Y cómo luchamos? Previniendo. Y a vos, que te acelera el pulso. ¡Gracias!